Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GearWars 2, esta vez estamos aquí en una nueva guía. Mucha gente me ha preguntado qué estaba jugando, porque obviamente solo juego con el negromante. Y muchos me habéis preguntado por la build que estaba utilizando, entonces como cada persona que me preguntaba obviamente le contestaba por susurro, le ponía los strides y demás, ellos, runas, todo eso. Y le explicaba un poquito por encima cómo funcionaba la build. Al final es tanta gente a la que me ha preguntado que he decidido hacer un vídeo y explicar un poco la guía. En un principio quería subir otras guías antes que la del negromante, porque parece que en el canal solo hay guías de negromante. Pero bueno, la verdad es que desde que empezó la Season 2 solo he jugado negromante, en particular esta build que vais a ver ahora mismo. Me parece una build increíble, sé que hay builds a lo mejor que hacen más daño, sé que hay builds mejores. Pero a mí esta build, el equilibrio que tiene entre daño, presión y sustain que tiene, supervivencia, me parece increíble. Y como a mí me gusta poder escaparme al igual que matar, pues es una build que conforme la vas jugando y la vas practicando, te va gustando cada vez más. Para empezar vamos a ver las armas que llevamos. Aquí llevamos un cetro y un cuerno y un páculo. En el cetro y el cuerno llevaremos sello de hidromancia, que dañamos a los enemigos cercanos e infligimos congelación durante 2 segundos tras cambiar a esta arma durante el combate. Y sello de sanguijuela, que robamos una cierta cantidad de salud en el siguiente ataque tras cambiar a esta arma durante el combate. Y en el báculo llevaremos sello de geomancia, que inflige hemorragia a los enemigos cercanos durante 10 segundos tras cambiar a esta arma durante el combate. Obviamente vamos a estar cambiando continuamente, porque si nos tenemos que quedar hasta que se recarguen las habilidades nos podemos morir del asco. Y luego tenemos sello de condena, que tu siguiente ataque inflige veneno durante 8 segundos tras cambiar a esta arma durante el combate. En cuanto a runa, llevaremos runa de pesadilla, que nos ofrece ese daño de condición extra. Y amuleto de trotamundos, con esa precisión, dureza, más daño de condición y 560 de pericia. En principio es una build basada en el daño de condiciones, pero que a mi me gusta por lo que he dicho antes, porque tiene muchísima supervivencia. Los más acostumbrados a jugar nigromantes sabremos lo que hacen las armas, vamos a hacer un breve repaso rápido. En cuanto al báculo, tenemos la primera habilidad, que bueno, todas las habilidades te van a dar fuerza vital gracias a un tribe. La primera es la que nos da un 4% de fuerza vital y aparte hace daño. Y luego tenemos marca de sangre, que mete morragia y regeneración a los aliados. Sabañones, que congela y además mete veneno en el área. Marca de putrefacción, que esto transfiere las condiciones nuestras a los enemigos cuando la activan. Todas nos da, como vemos, fuerza vital y son imbloqueables también. Marca del segador, que mete miedo y que además, por meter miedo, va a meterse congelado. Si pasamos al cetro y al cuerno, tenemos la habilidad número 1, mete hemorragia y en el tercer ataque mete morragia y veneno. La 2 te mete incapacitar y hemorragia, es un área. No son marcas, sino que son áreas, vamos a ver la diferencia entre marca y área. Marca, metemos la marca y se queda aquí. Tiene que activarlo un enemigo. Área, nosotros metemos el área y no se queda, sino que es, digamos, instantánea. Tienes que aplicarse al enemigo en el momento, ¿vale? Y después vamos con la habilidad número 3, que mete tormento a los enemigos, además que nos da fuerza vital. Luego tenemos las de cuerno, que es el gemido de condena, que atonta a los enemigos. Esto nos va a servir para interrumpir gente que esté resucitando a otros enemigos, gente que van a estompear a tus propios aliados, va a interrumpir a alguien que se esté tirando una cura, muchísimas cosas. Y por último tenemos el enjambre de langostas, que, bueno, las langostas lo que hacen es incapacitar al enemigo, pero la vamos a utilizar más que nada por esa celeridad que nos da, para poder movernos a apoyar las bases en el inicio del opening, si tenemos que ir a far, muchísimas cosas. En cuanto a habilidades de apoyo, llevamos consumir condiciones, ¿vale? Nos alimentamos de nuestras condiciones y ganamos salud por cada una que ella, por cada una que consumamos, perdón. Y nos va a meter auto-vulnerabilidad y auto-ceguera, ¿vale? Como expliqué en la build anterior, era muy parecida a esta, pero cambiando muchísimo... Bueno, no era parecida, sinceramente, por trades y demás. Pero en cuanto a consumir condiciones, sí que lo llevamos. Ya sabemos que podemos tirarnos el consumir condiciones, con todas las condiciones que tengamos actual. Imaginaros que tenemos 6 o 7 condiciones. Nos metemos el consumir condiciones, vamos a tener vulnerabilidad y ceguera, y las pasamos con marca de putrefacción. Luego llevamos sufre. Dañas a los enemigos a tu alrededor y los congelas. Y transfieres condiciones a cada enemigo que golpeas. Es un grito, ¿vale? Quiere decirse que lo vamos a poder utilizar en cualquier momento. Lo bueno que tiene sufre, ¿vale? Es que, por ejemplo, digamos que estamos casteando cualquier... Ahora mismo no tenemos... Bueno, el corromper bendición, ¿vale? Y podemos tirar el sufre a la vez. Luego tenemos álzate, ¿vale? Que, bueno, esto... Ahora explicaré un poquito. Álzate, lo que hace es... Dañamos a los enemigos a nuestro alrededor, invocamos un horror caótico y otros errores adicionales, junto a cada enemigo golpeado. Y los horrores caóticos, lo bueno que tienen es que absorben daño para su amo mientras atacan. Quiere decirse que si estamos en una teamfight y nosotros invocamos los horrores, estos van a recibir gran parte del daño que nosotros podamos estar recibiendo en su lugar. Y para mí, de las habilidades más importantes de la build y la que más me gusta, corromper bendición, que además de envenenarnos y nos metemos auto-hemorragia, ¿vale? Esas son las dos handicap que tenemos. Transforma las bendiciones de nuestros enemigos en condiciones negativas. Esto nos viene bien. Lo que hacen son... Convierten tres, ¿vale? No las convierten todas. Convierten tres. Entonces hay que tener muy claro en qué momento queremos tirarla. Si queremos quitar una estabilidad, si queremos quitar una regeneración o incluso, ¿vale? Las profesiones que se suelen poner 25 cargas de poder, se la podemos quitar de un plumazo. Muy importante porque estas dos habilidades, ¿vale? Esta ya hemos dicho, álzate, ¿para qué sirve? Pero sufre, sufre, son sufre. Y la marca de putrefacción son las dos únicas habilidades que nos van a permitir tener una mayor liberación a la hora de que nos estén metiendo muchísima presión en un combate. Con estas solo dos habilidades, ojo, ¿eh? Esta además nos puede servir también incluso para congelar al enemigo en el caso de que, como he dicho, que nos estén persiguiendo, estompeando, etcétera, etcétera. Además tenemos frío hasta la médula, que es la élite, que es otro grito, que congelamos a los enemigos a nuestro alrededor, infligiéndoles condiciones y ganamos bendiciones por cada enemigo que congelemos. Como estamos viendo, las habilidades son bastante sencillas, no tienen ningún... Es practicar mucho la build, es practicarla mucho, vamos con los trades ahora, pero es cuestión de saber en qué momento utilizar las habilidades. Mucha gente juega al negromante porque se piensa que es una de las profesiones más fáciles. Vale, sí, puede que sea fácil, puede que haya gente que piense que con el negromante lo único que hay que hacer es spamear habilidades, pero para nada. O sea, spameando habilidades lo único que facilitas al enemigo es que tú no tengas ninguna respuesta a su movimiento. Entonces, haciendo eso, lo único que vas a estar es, digamos, vendido frente a cualquier ataque o a cualquier improvisto que haga el equipo rival. Hay que tener muchísima cabeza, sobre todo para el FEAR, sobre todo para limpiar las condiciones, incluso para los congelar. Hay que tener muchísima cabeza, ¿vale? Pero sobre todo hay que tener más cabeza para meter un corromper bendición. De nada sirve tirar un corromper bendición, por ejemplo, a un elementalista que se está continuamente poniendo la regeneración, ¿vale? Hay que esperar justo al momento exacto para quitarle algo. Por ejemplo, cuando el equipo hace un target, vemos que el rival se ha puesto la estabilidad, se la quitamos para que entre todo de golpe. O cosas así, ¿vale? Es cuestión de ir probando. En cuanto a los traits, llevaremos maldiciones, cosecha de almas, segadora, maldiciones, vamos a llevar envío de plaga, ¿vale? Cuando tus condiciones llegan al umbral, tu próximo golpe crítico lanzará el sello de plaga. El sello de plaga envía tus condiciones a un enemigo, ¿vale? Nos ahorramos el llevar un sello y, por ejemplo, llevamos el sufremasco, eso es para quitar condiciones. Luego llevamos maestro de corrupción, reduce la recarga de las habilidades de corrupción. Las habilidades de corrupción te inflingen condiciones adicionales. Ya lo hemos visto aquí, ¿vale? Que nos tenemos aquí la autoceguera. Teníamos por aquí el corromper bendición, que también nos metía auto-hemorragia. Y luego tenemos el sudario debilitador. Lanzas a agotar al entrar en sudario y los golpes críticos inflingen debilidad. El agotar causa hemorragia y debilita a los enemigos cercanos. Eso es al entrar en sudario. Después tenemos cosecha de almas. Con marca del alma, las marcas generan fuerza vital al activarse. Las marcas son imbloqueables. Persistencia vital. La fuerza vital se gasta más lentamente en sudario y las habilidades de sudario se recargan más rápido. Y fuego de doom. La habilidad del sudario 1 inflige quemadura. Tu objetivo esta nos viene muy bien. Porque vamos a estar metiendo muchísima presión desde el sudario. Ya sabemos que tenemos el congelar, que tenemos el fear, tenemos la estabilidad. Pues imaginaros que el enemigo se queda muy poquito de vida. Pues podemos estar spameando el 1. Que lo vamos a, aparte de hacer daño, meter esa quemadura. Por último tenemos segadora, con nova congeladora. Los golpes críticos contra enemigos congelados causan una explosión que congela a los enemigos adyacentes. Para meter más congelado. Victoria congeladora, que es golpear a un enemigo congelado, otorga poder y fuerza vital. Ya sabemos que vamos a tener un congelar, otro congelar. El sudario, la habilidad número 5, también nos va a proporcionar ese congelar. El fear con el congelar también. O sea que vamos a estar metiendo muchísimo congelar. Y vamos a poder aprovechar muchísimo esta victoria congeladora. Y por último tenemos congelación letal. Que la congelación hace daño con el paso del tiempo. Ya veis que no tiene mucho misterio la build. Es bastante complicada. Con esta build he subido hasta Rubi 4. Quiero subir las últimas partidas, quiero grabarlas a ver si llego a diamante. Y quiero grabarlas con el negromante para que veáis las partidas. No sé si las querréis ver o no. Pero me hace bastante ilusión hacerlo. Más que nada no es un reto personal. Y como vemos aquí las partidas, salvo dos derrotas. Por ejemplo, estas que he jugado el día 9. Son todas victorias. Además partidas de 8 minutos. 8, 7, 7. Incluso las derrotas son las que más 10 minutos. 8, 44. Veis que son partidas que suelen durar bastante. O sea, más o menos lo mismo siempre. No suelen ser muy lentas. Y todo victorias, chicos. Es una build que al principio os digo. Y esto la gente que no lo quiera puede cerrar el vídeo aquí. Es una opinión sobre la build y sobre el PvP. Quiero hacer también un podcast hablando de esto. Pero esto va a ser una breve introducción. Si queréis el podcast podéis pedirlo en los comentarios. Y lo haré lo antes posible. Pero es algo que quería hablar. Y por ejemplo, yo cuando estaba en Ámbar. Las primeras partidas en Ámbar. Yo llegué a una racha que perdí creo que eran 15 partidas seguidas. Y aún no había pasado el rango 1. O sea, era horroroso. Pero, ¿qué hice? Yo no hice re-roll. No cambié de personaje. No cambié de build. De build sí que cambié. Pero no cambié de profesión. Creo que ese es uno de los puntos fuertes que hay que tener un jugador a la hora de querer competir. O por lo menos intentar llegar a divisiones altas. El no creer que la culpa es de los demás. ¿Vale? El autocrítica. Pero además de todo, la persistencia. ¿Vale? La constancia. La querer aprender a utilizar algo. Por ejemplo, yo la build que llevaba antes era la build de la anterior guía. La que utilizó el señor... Creo que era NOS. ¿NOS? ¿Puede ser? No sé si la de NOS la subí, ¿vale? Al canal. No lo recuerdo ahora. Pero yo llevaba esa build. Y... No, mentira. Llevaba la de Misa. Perdón. Llevaba la de Misa. La de Misa, como no tenía... Joder. No llevaba un equipo, ¿vale? Composición de equipo. Pues obviamente quedaba un poquito en desuso. Además, esta build me vino luego mucho mejor. La probé. Y... Y aún así, con esta build empecé a perder partidas. Un montón. Yo os digo. Rachas de 5 o 6 partidas perdidas. Hasta que empecé a aprender a utilizar la build. A jugarla. A saber cuándo utilizar cada habilidad. Y chicos. Hasta hoy. División 4 Rubí. Queda poquito para Diamante. Ojalá lo consiga. Lo veo chungo. Pero... Pero lo tengo más cerca de nada. Y... Y haré un podcast hablando sobre el PvP. Sobre cómo subir divisiones. Sobre cómo... Cómo afrontar partidas complicadas y demás. Y... Bueno. Pues nada. Dejad en los comentarios lo que os parecerá. Voy. Los que la hayáis probado a ver qué os parece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.